¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, comunidad de escuelas secundarias técnicas? Pues nosotros en DGES TV ya estamos comenzando con el trabajo del día de hoy, con muchas ganas, con mucha energía. Gracias a todos ustedes que desde tempranito ya están en el chat dándonos ánimos, comentarios. Lulú que está armando la fiesta como siempre. Saludos Lulú, gracias por estar acompañándonos todos los días aquí en DGES TV. Y bueno, pues el día de hoy en nuestro programa Ideas Directas tenemos a otro invitado muy especial. Tenemos al director de la Escuela Secundaria Técnica número 103, el doctor Pioquinto Ojeda Monroy. Bienvenido doctor. Muchas gracias Susi. Quiero en primer lugar agradecer de manera muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, por esta oportunidad que nos da para poder venir a expresar todos los aspectos cuantitativos y cualitativos que viven las escuelas. Esto es muy importante Susi, porque la realidad no solamente se puede cuantificar, es importante que también dentro de la realidad aparezcan estos aspectos que son propios del sujeto, los aspectos cualitativos que a veces no se miden pero que están ahí, que es el nombre de las personas, el apellido, su historia de vida. Y efectivamente pues también aprovecho la ocasión para saludar a todos mis compañeros directores, a toda la comunidad escolar y a los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica 103, que nos están ahorita observando, a los compañeros maestros, a los padres de familia y a todos los que ven a través de este medio electrónico el programa. Muchas gracias Susi. No, pues es un gusto que estén con nosotros, sobre todo porque usted lo acaba de mencionar, son historias de vida, a veces decimos 119 escuelas secundarias técnicas y detrás de ese número tenemos más de 100 mil alumnos que viven, que todos los días tienen problemas, disfrutan, ríen. Los maestros también, una cantidad increíble de maestros, de personal de apoyo, que hacen que esta comunidad sea muy especial. Claro que sí Susi, mira la Escuela Secundaria Técnica número 103, se ubica en el kilómetro 20 de la carretera México-Puebla, es de las más alejadas de la zona oriente, es una comunidad que nació en 1988, fue inaugurada por el licenciado, en aquel entonces licenciado Carlos Salinas de Gortari, en una zona con algunas carencias económicas, pero con una calidez humana. Yo quiero decir que siempre tenemos el apoyo de los padres, la participación de los alumnos, un equipo de maestros, el turno matutino y turno vespertino, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y también hay que decirlo Susi, un equipo de directivos que siempre están ahí al pendiente de todo y que es importante también mencionarlos porque es como este estudio, hay personas detrás de las cámaras que hacen posible esto y lo mismo en las escuelas, hay personas que hacen posible el trabajo. Y yo quiero, si me lo permite Susi, agradecer a todos mis compañeros maestros, al personal administrativo, a los padres de familia, a mis alumnos y también agradecer muy especialmente a mi subdirectora, la ingeniera Cecilia García Pacheco, a mi coordinadora de actividades académicas, Socorro, a mi coordinadora de actividades tecnológicas, la maestra Besaí, y al responsable de servicios educativos, al maestro Arturo, a la coordinadora de actividades tecnológicas del turno vespertino, la maestra Aidee y la coordinadora, la responsable de servicios educativos de la tarde, la maestra Amelia. Sí, porque decíamos, son sujetos que a veces, pues todo ese trabajo está ahí oculto, digo oculto en el sentido de que no aparece, no se ve fácilmente, no se ve, pero está ahí el trabajo. Y la idea Susi, si me lo permites, es comentar algunos logros, algunos retos de la escuela. Quiero decir que estamos muy contentos porque, por ejemplo, del 2008 al 2009 fueron dos 542 perinscripciones y luego del ciclo escolar 2009 al 2010, 480, del 2010 al 2011, 461 y bueno, tenemos un año en la escuela, y el año pasado tuvimos 582 perinscripciones, es decir, más de 100, 100 perinscripciones se lograron. Ha ido incrementándose la demanda de la escuela secundaria técnica 103. Sí, y digo, esto es el trabajo de todos, de todos los compañeros que hemos mencionado, no es exclusivamente del director, es de todos y dice que honrar honra. Así es, adelante, adelante, por supuesto. Seguimos con algunos datos, quisiera comentar también que en el examen Coming Pems, este año se obtuvieron 60 aciertos en promedio y todavía el año pasado 57 aciertos en promedio. Esto es importante porque nosotros partimos de la idea de que el primer reto es compararnos con nosotros mismos, comparar nuestras estadísticas, que vayamos mejorando, sabemos que todas las comunidades son diferentes, que tienen un contexto diferente y en ese sentido también los sujetos actúan de manera diferente, eso sí. Sí, y sobre todo escuchando lo que nos está comentando, doctor, me pongo a pensar cuánto trabajo hay para que esta imagen de una escuela sea tan representativa en la comunidad, que haya más demanda cada año, que se haya incrementado, esto significa mucho trabajo. Claro que sí, Susi, y mira, yo creo que es importante, si me permiten pasar algún video, un video de algunas actividades, en donde vuelvo a decir, participan todos, incluso participan los padres de familia, y bueno, cuando ustedes me digan, iniciamos. ¿Está ya corriendo el video? ¿Este video, en qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, son actividades, como te decía Susi, yo tengo un año y meses de haber llegado a la escuela, empezamos, el video se titula, si lo paramos tantito, por favor, una historia de vida institucional, y la idea es recuperar todos esos aspectos cualitativos de la vida institucional, cuáles son los aspectos cualitativos, pues desde que se abre la puerta, desde que se abre la puerta, aunque debería de ser desde que las personas, desde que los trabajadores se trasladan de sus comunidades a la escuela, y lo digo porque como es una comunidad con muchas carencias, pues es un triunfo, es un esfuerzo ir todos los días a la escuela, es un esfuerzo. Además el acceso es un poco complicado, ¿no? Sí, como estamos en el kilómetro 20 de la carretera México-Puebla, bueno, hay mucha gente, muchos trabajadores, compañeros maestros que viven en el Estado de México, básicamente Iztapaluca, Texcoco, y pues el trasladarse hacia el centro de la ciudad, la autopista, pues todas las mañanas va a la vuelta de Rueda. Tremendo el tráfico. Y eso en el mejor de los casos, porque luego llega a haber accidentes, y bueno, pero siempre al pie del cañón. Y si me lo permite, eso sí, regresamos con el video. Y entonces, generalmente pues nos gusta dar entrada, entran los jóvenes, los hombres formados, y las señoritas también entran formadas. Y bueno, tenemos aquí un video que tuvimos el honor de recibir el año pasado, el 24 de febrero, la bandera de parte del señor presidente. Y no sé si podemos escuchar el sonido, por favor. ...de manos del presidente de la República, nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, comandantes y jefes de las unidades y dependencias del ejército mexicano, a banderas de unidades militares y planteles educativos, dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos aquí unas fotos de la participación de los jóvenes, como lo hacen todas las comunidades de las escuelas secundarias técnicas. El honor de estar con nosotros, el licenciado Manuel Salgado, nuestro director general. En esta foto vemos que nosotros estamos tratando de motivar que los alumnos puedan incrementar sus promedios, entregan reconocimientos, todas las firmas de boleta, aquí nos hizo favor, en aquella ocasión el doctor Antonio, que era el coordinador de la zona 3, de entregar reconocimientos con promedios de 9, 6 en adelante. También damos un seguimiento muy puntual de los resultados de la prueba de enlace, y el año pasado se le entregó por parte de la Asociación de Padres de Familia, una aportación al alumno que sacó más de 600 puntos y el mayor puntaje. Entonces para nosotros es un gusto. Fue un año, el año anterior, un año muy bueno, se obtuvo el primer lugar en informática, que aquí podemos ver la foto. Tuvimos un primer lugar también en innovación tecnológica, que es esta foto. Tercer lugar en confrontación académica. Y tercer lugar en banda de guerra. Y primer lugar en escolta varonil. Aquí vamos a ver el concurso de orden y control. Escuchamos el video, por favor. ¡Alto, pero santo, derecho! ¡No! ¡No le aguanto por el tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Paso, roblado! ¡Ya! ¡Alto por el frente o derecho! ¡Ya! Lo importante del concurso de orden y control, Susi, es fomentar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el uso correcto del uniforme. Se empieza a trabajar desde agosto y se termina el concurso a mediados de diciembre, antes de salir. Invitamos a los padres, llevan porras, llevan pancartas. Y los alumnos, lo que fomentamos son esos valores de la solidaridad. Pero algo más importante, les digo a los alumnos, no nos preparamos para marchar, nos preparamos para ser líderes. Y de ahí empieza el don de memoria, Susi. Claro, porque no son actividades aisladas, es parte de una formación integral. Aquí este video, pues tuvimos la oportunidad de salir, hace muchos años que la comunidad no salía a desfilar y los padres nos ayudaron con el apoyo de las autoridades locales a darle la seguridad a los jóvenes para hacer un recorrido al desfile el día viernes 18 de noviembre. También en aquella ocasión, y lo comento para darle las gracias, no sé si podamos detener tantito ahí el video, la imagen, al director de la técnica 92, que además nos acompañó con un contingente de 50 alumnos vestidos de adelitas y de revolucionarios el día del desfile. Son comunidades muy cercanas. Y nos acompañó el licenciado Ernesto Bustos Martínez, para formar parte de este desfile. Aquí, Susi, tenemos en la escuela la página propia que la trabaja el maestro Mario Becerra. La página de la escuela tiene varios elementos. Tenemos lo que es, si la pasamos por favor, tenemos lo que es la WebQuest, nosotros trabajamos el proyecto de la WebQuest, que es un proyecto, la WebQuest nace en 1995 en la Universidad de San Diego, y la idea fundamental de la WebQuest es de que el maestro vaya construyendo el conocimiento, vaya determinando algunos elementos, pues hay cinco elementos, Susi, para que se considere que es una WebQuest. Y aquí los maestros previamente ya eligen los recursos, la bibliografía, el alumno no tiene que navegar. Y tampoco es pegar y copiar como lo hacen muchas veces, sino que tienen que leer y llevar a cabo esto. Sí, tenemos un Twitter, tenemos un blog, estamos pasando unas imágenes de la jornada de actualización, que la tenemos el sábado, empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 2. Tenemos una participación muy nutrida, y esta jornada de actualización tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del maestro Hugo Jarkín, que fue el coordinador de Virtuami de la One Iztapalapa. Ah, muy bien. Pues incorporados totalmente a las nuevas tecnologías. Sí, Susi, tú sabes que una de las ideas fundamentales del Internet es que cuando la información sube es para compartir. Así es. Y ahora no solo se habla de la economía del conocimiento, sino de las ciudades del conocimiento, que tiene que ver cómo se sociabilizan los valores y el conocimiento en sí, ¿no? Y sobre todo esta idea de que ya no se acumula el conocimiento, sino de que se aprende a aprender. Claro, cuando se apropia, es decir, cuando lo que tú me dices, Susi, de la apropiación, de la aprehensión, del conocimiento, entonces el sujeto hace más significativo la tarea. También quiero rescatar, Susi, aquí, si lo paramos santito, por favor. Tenemos, desde que inició el ciclo escolar, el proyecto de todos a leer, pero también tenemos la aplicación de exámenes departamentales del tipo PISA, del tipo enlace, lo hacemos así, así hace el diseño. Pero como una práctica común. Como en los exámenes departamentales. Muy bien. No se hace… De forma extraordinaria, ¿no? Exactamente. Y además, las academias, nosotros trabajamos por grado, no trabajamos por áreas, trabajamos por grado, trabajamos los proyectos, evaluamos por proyectos y consideramos que esto nos va a dar algunos resultados, porque es un trabajo muy, 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 muy grande, que desde el maestro del diseño, la elaboración, no es fácil elaborar este tipo de… No, definitivamente no, la metodología de proyectos tiene su complejidad. Y bueno, queremos finalizar este video con un evento que para nosotros es muy importante, que es el vals de fin de año. El vals de fin de año es una actividad extra, no tiene nada que ver con obligar a los jóvenes, mucho menos todos los que quieren participar, se les da el espacio. Eso sí, todo muy controlado, Susi, los alumnos bailan de la tarde a la mañana, hacemos la actividad más o menos tarde-noche, es un evento muy bonito y quiero también aprovechar para agradecer la participación del mariachi de la DGES, que por allá nos visitó al final del barrio. Muy bien, con su alegría y todo lo que implica el mariachi. Claro que sí, Susi. Pues qué comunidad tan… y yo iba a decir bonita, pero creo que excede ya el calificativo, se ve una comunidad integrada, se ve una comunidad contenta. Y bueno, también los comentarios que están llegando en el chat, si me permites leerlos. Bueno, antes quiero saludar a las escuelas que están conectadas, que ya nos acompañan. La secundaria técnica número 30, la 32, la 103, por supuesto, la 13, 51, 55, 56, 69, 74, 98, 78, 100 y 105 más. Las que se han ido agregando, muchas gracias por estar con nosotros. De la técnica 6, le mandan saludos de parte del director, Félix Cabello Jiménez. Muchas gracias, muchas gracias, Susi y al amigo, también los saludamos. De la técnica 51, saludos de la parte de la profesora Verónica Santos. Dice, soy testigo de sus inicios en The Hest y es de admirarse su tenacidad y compromiso con secundarias técnicas. Felicidades. Muchas gracias, Susi, y también nos acordamos de la amiga Vero. Muy bien. Muchos años. De la técnica 13, mi director es el primero porque reconoce expresamente con nombres a su personal. Habló bien de su ambiente laboral. Gracias, Susi. De la técnica 32, saludos de la licenciada Leticia Juárez Uribe. También a la compañera Leticia, muchas gracias. De la 74, un saludo de parte de la secundaria técnica 74 al doctor Pio Quinto, a quien conocemos como un ser con grandes valores y gran vocación de servicio. Muchas gracias, Susi. Hijo, el doctor ya está aquí como pavorreal de tantas felicitaciones. Se nota la integración no solo con su escuela, sino con toda la comunidad de secundarias técnicas. Gente, Susi, que esto es fundamental lo que acabas de comentar. Secundarias técnicas no solo tiene una historia común en el sentido de permitir incorporar a todos los individuos desde distintas áreas de preparación. Y yo creo que esa es la primera riqueza. La segunda riqueza de secundarias técnicas creo que es la identidad, la pertenencia. Y estas actividades que difunde nuestra dirección general, como los concursos en Semana Cultural, las actividades propias de las escuelas como las bandas de guerra, generan ese sentido de pertenencia, Susi. Así es. Es traer bien puesta la camiseta. Claro que sí. Bien, pues siguen llegando los saludos de la técnica 22. Qué bueno que se preocupen por aumentar la cantidad de estudiantes y no más bien porque la consecuencia es perder turnos y eso no es bueno. Claro, Susi, mira, yo creo que tomando como experiencia excelentes escuelas que tenemos, no las menciono porque no quiero omitir alguna, el primer paso yo creo que buscan los padres es la disciplina. La disciplina trae consigo otras cosas en cadena. Nosotros tenemos un lema en la escuela que es con disciplina se puede, puedes y podemos. Y muchos padres es lo que buscan porque a veces el principio de autoridad, y lo digo con mucho respeto, se pierde en casa. Y a veces el único lugar, el único espacio donde se encuentra ese principio de autoridad es en la propia escuela, Susi. En los maestros, cuando sus alumnos admiran a sus maestros. Así es, y es una marca que se deja para el resto de la vida, marcamos a muchos chicos, o muy bien o muy mal. Sí, y como comentábamos con la organización, la presentación de este espacio que nos dan, pues es reconocer eso. O sea, detrás de estos alumnos, detrás de estos padres, pues hay otras personas que muchas veces no se ven sus… Y es un esfuerzo pues muy grande, el que hacen muchos maestros, el hacer de una actividad tan cotidiana, toda una aventura, todos los días, Susi. Pues qué hermoso que lo veas y doctor, porque hablábamos ayer por ejemplo de este síndrome del burnout, de quemarse por el trabajo. Después de muchos años de ser maestro, a veces perdemos esa dimensión humana, ¿no? De la calidad y de la interacción con los chicos. Pues fíjate que hace poco entregamos un reconocimiento a una maestra que cumplió, cumplió muy bien. Y algo que se me quedó muy grabado fue que tenía esa luz en el rostro, el último día de clases, esa luz de creer en lo que está haciendo. Y bueno, yo siempre he dicho que para poderse debemos hacer y para hacer necesitamos inventar y proyectar, elegir un proyecto de vida. Y el proyecto de vida del docente pues es un proyecto maravilloso. Así debe ser y qué bueno que tengamos a tantos maestros con tanta calidad en secundarias técnicas. Pues siguen llegando comentarios de la técnica 22, los desfiles que a muchos maestros y directores no les gustan, es la mejor difusión del plantel. Sí, aprovechamos para hacer propaganda también. ¿Verdad que sí? De la técnica 78, cuando se trabaja con gusto todo sale bien, pero por supuesto, ¿verdad que sí? De la técnica de su escuela, de la 103, el doctor Pio Quinto es muy apreciado en su comunidad, alumnos, padres de familia. Muchas gracias Susi, yo también te digo, tengo un año, un año y meses de haber llegado a esa comunidad, una hermosa comunidad, a mí me da mucho gusto que los padres en todas las mañanas se queden, ya entran los alumnos y los padres se quedan siempre para escuchar algún mensaje, siempre nos apoyan para la limpieza de la escuela. Es decir, yo me siento muy afortunado de haber llegado a esa comunidad, como yo sé que hay otras comunidades en otras secundarias, igual de participativas. Así es, bien pues ya los últimos comentarios de la secundaria técnica 13, felicitaciones, qué armonía en su trabajo, se ve excelente. Muchas gracias Susi. Pues nos quedamos con ganas de seguir platicando, vamos a continuar la entrevista en DG Radio con la compañera Nicte Navarro Toscano, para platicar ya no de la comunidad, esta parte de la trayectoria humana de los directores, porque en especial el doctor Pio Quinto tiene una trayectoria académica familiar también, dentro de secundarias técnicas, que vale la pena conocer. Claro que sí Susi y nuevamente te agradezco, eres una excelente compañera en todos los sentidos, haces que uno se sienta en casa. Es que es su casa doctor. Gracias, gracias y bueno pues a todos los compañeros maestros y toda la comunidad que nos ayudan, les agradezco que nos hayan permitido poder transmitir algunas actividades que se realizan en la escuela. Pues yo los invito a que nos pasemos un ratito a radio para seguir escuchando al doctor Pio Quinto Ojeda, director de la secundaria técnica número 103. Aquí en DG TV tenemos más programación, a continuación tenemos en 20 minutos con Joey Armenta y un programa con la secundaria técnica número 37, súper especial, no se lo pierdan. Después viene Ragam, técnicamente Citlali y como invitado también el doctor Manuel Guerrero Legarreta, autor del Fondo de Cultura Económica, que también viene con nosotros. Más programación, mejor cada día aquí en DG TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta, nos vemos rapidísimo. Gracias. 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 Esto fue Ideas Directas, por favor no se vayan, estamos todavía en DG TV, TV Aprendiendo.